Hermen Benítez es uno de los jugadores históricos del Club Deportivo del Nacional donde fue goleador, campeón, vivió el tricampeonato en su segunda oportunidad del Club Deportivo del Nacional cuando fueron campeones y ahora momentos difíciles que está atravesando la institución y que verdaderamente llena de mucha nostalgia haber vivido o haber visto cómo descendía la institución a la Serie B ¿Cuál es su sentimiento, señor Hermen Benítez? Bueno, ante todo, mandar un saludo a todas las hinchadas que nosotros día a día nos fuimos ganando la confianza cuando yo llegué en 1980 y el club no tenía tanta hinchada, aparte eran los militares los conflictos, familia de los jugadores, era muy poco pero poco a poco nosotros nos fuimos ganando esa confianza del hinchada de Quito principalmente y fuimos logrando lo que ahora se ha venido de abajo creo que es una tristeza en lo personal muy grande ya que mi hijo como yo estamos en el histórico de los once de todos los tiempos y el día de ayer es de verdad, me duele ¿Por qué? Yo le decía antes que por qué no se lo dan pasaron como cuatro entrenadores, creo, cinco, no me recuerdo bien yo decía que lo tenía hasta Perdomo, hasta Narváez, que muchas veces se lo dieron a José Villafuertes cubando ya el club prácticamente estaba ya enterrado, digamos así José quiso hacerlo lo humanamente posible porque es un jugador que le dio todo como quien habla a ese club y esperemos que el proceso venga, él conoce a los jugadores, Dios quiera que los que ellos hagan un plantel de que se comprometan, a veces lo suben el próximo año pero es difícil, la Serie B es un torneo muy complicado, muy fuerte y todo lo que hemos pasado por esa institución creo que lo duele el día de ayer estaba mirando el partido Barcelona Barcelona Católica y ahí entre Gusme, con Fabián Ayaro me mandaron ahí un saludo entre todos, igual para ellos y de verdad que me duele lo que está pasando Es muy triste, ¿verdad? Hay sentimientos encontrados porque fue ahí en esa institución donde usted se proyectó a la primera categoría, a tener un nombre, un protagonismo selección nacional, torneos internacionales hay muchas cosas que se le viene a la mente a usted Así es, yo creo que Nacional me abrió las puertas mi familia la conocí por el club nacional los militares, como yo siempre lo he dicho en esa época eran militares, sagrada la palabra a veces no firmábamos ni contrato pero ellos te decían vas a ganar un suple y ese suple estaba al fin de mes ¿no es cierto? Había seriedad Había seriedad el militar toda la vida fue una una persona seria a nosotros hasta los multaban hasta poder el giro, el saludo ¿Cómo era el saludo? Bueno, el saludo tú llegabas te parabas de perfil ¿Ya? Y girabas ¿Lo puedes mostrar a él? Estaba ahí alzaba la mano El capitán me ha deseado dos, tres una vez giro y saludaba Había mucho respeto en el saludo en esa época ¿Y ahora? Ahora creo que se perdió el respeto miren lo que le dijeron a la abogada a la presidenta a los jugadores creo que ellos ellos primeramente tuvieron no tuvieron la seriedad de hacer doble contrato y ahí ya hubo las cosas negativamente Chuecas Chuecas como se dice vulgarmente pero yo creo que actualmente lo que hay que pensar es ¿En la institución? Es la institución unirlos ¿no es cierto? Yo le había dicho y lo llamé muchas veces al club que yo tenía unos jugadores me recuerdo cuando Javier Arriaga comenzaba que ya estaba listo para jugar yo le llamé al club le dije le estaba dando inclusive a Aratuca Ordoñe Aratuca otro muchacho Vallejo le dije tuvimos una reunión aquí en el Oro Verde y lo tomaron y pregúntenle a Aratuca si estoy mintiendo ¿No le tomaron en consideración? No le tuvieron en consideración yo le dije que hay unos jugadores yo le dije en ese caso yo puedo trabajar lo que es cuestión de costa aquí en Guayaquil y no hay jugadores aquí hay jugadores cualquier cantidad de jugadores que en condiciones que se prestan para el club Nacional no es un club vuelvo y repito de que toda la vida Nacional jugó la rapidez Nacional toda la vida fue rápido Nacional no ha sido un club que te toca una, dos, tres diez veces no cada club tiene su forma de jugar nosotros los matamos a la defensa contraria a base de velocidad con el desborde de Baldión Capasmiño Capasmiño los que hemos pasado por ese club saben que era un club mire llevó el diablo Larcón que venía de Liga un excelente jugador pero era muy técnico y frenaba mucho la jugada porque era demasiado excelente jugador entonces encajó al club todos los jugadores los nueve que han llegado han sido jugadores que han sabido saltar y han sido rápidos la desorganización en la administración fue lo que más pesó para que este equipo tuviera en los últimos años un problema de peligro de descenso hasta que el final se dio en el 2020 bueno tantos casos que se vinieron dando no es cierto decían no lo digo yo los medios de comunicación y cosas por el estilo que hace muchos años atrás que vinieron tantos jugadores y que de ahí se desaparecieron muchas cosas entonces ahí ya vino el desacuerdo entre los dirigentes y cosas por el estilo y ahí es que le duele a uno debe que un club que le dimos todo y que haya pasado por toda esta secuestración un club grande el vitri nacional va a ser bien difícil que otro equipo llegue a conseguir lo que el nacional consiguió el doble de este campeonato no es cierto porque éramos puros jugadores nacionales puros jugadores que comprometido con esa camiseta mucha la gente sabe que yo soy barcelonista no yo cuando ya vine acá a barcelona mi sueño cumplido como uno dice claro pero uno tiene ese corazón todavía para ese club al cual le dio todo a nosotros usted considera de que si no se preocupan la actual dirigencia o quienes estén encargados del club deportivo nacional puede puede tener algún problema a lo mejor algún tema de preocupación de que pueda desaparecer así como está el deportivo Quito claro el deportivo Quito es por otros por otros temas por otras cosas pero hay preocupación o no usted que piensa bueno yo creo que yo siempre recuerdo dos dirigentes excelentes que eran mi general Erika y mi general el coronel Arellano creo que sí Arellano yo creo que deben de reunirse los señores militares activos y hacer una asamblea de que primeramente lo más pronto trabajar trabajar en los inferiores y unir y sacar ideas positivas si la señora presidenta que está actualmente la voy a decir los asesores no son los adecuados ves que se puede hacer por el bien del club y buscar gente gente del club que hemos tenido la suerte ahí en Quito hay bastante compañeros y todos tienen escuela de fútbol trabajar verles las oportunidades hay un poco de gente que no ha vestido la camiseta ellos piensan en su sueldo y como están cobrando un sueldo que le paguen un sueldo de acuerdo a su familia y comenzar a trabajar y unir y unir ya le digo pues yo estoy aquí a las órdenes aquí en Guayaquil yo vivo aquí en Guayaquil y comencé a recoger como hace independiente independiente tiene aquí tienen esmeralda tienen en todos lados tiene gente trabajando y cuando ya uno muchacho está en condiciones manda mire por eso independiente tiene semillero ¿cuál debería ser la postura? ¿apoyar a la dirigente que está en este momento a cargo de la presidenta? ¿o buscar un cambio de dirigencial para poder levantar al Club Deportivo Nacional que hoy está sumergido o ya está descendido a la Serie B? ¿qué subiera usted? bueno yo no soy la persona indicada ¿no? pero si le tocaría a usted si me tocaría yo sentarme con ella con los demás dirigentes y unirse todos ellos y buscar la solución para el club creo que lo más justo es sentarse a dialogar y ver dónde está el error y ese error pues corregirlo y sacar al club adelante ¿qué subiós? ¿qué subiós? ¿qué subiós? ¿qué subiós?